Ya estamos de regreso aquí en Revista Jalisco y tenemos casa llena, jóvenes, ¿Qué le parece si mañana se va al teatro a disfrutar de musicales uno, parte del elenco, porque me dicen que son cuarenta. Bienvenidos a todos, muy buenos días. Gracias. ¡Uh! ¡Uh! Mira, seguramente Aria lo conocen. Bueno, yo creo que ya lo conocen. En algún lado. En algún lado, así como en C7. Así es, yo creo que sí. Bienvenido, actor, cantante, conductor de todo. Gracias. Muchas gracias. También bienvenido Rafael Cázares, director de escena. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarnos. A ver. Bienvenida, bienvenida a la casa. Claro que sí. ¿Cómo andan nerviosos? Porque mañana se presentan. Mañana. Mañana ya. Pues los nervios nunca se quitan, yo creo que en cada función, cada cada obra, cada estreno, es una emoción nueva y bueno, también, si continúa la temporada, siempre se siente esa emoción como actor y yo creo que es parte importante, ¿no? Lo que te impulsa a entrar a escena y dar, pues, darlo todo. ¿Qué vamos a encontrar en Musicales 1? Mira, Musicales 1 es un concierto de teatro musical con los mejores, con el mejor repertorio, el mejor elenco que te vas a encontrar en Guadalajara, lleno de, pues, muchas sorpresas. Es un, no solo un concierto donde vas a ir a escuchar música, sino también vas a ir a ver escenas de varios musicales y te lo vas a pasar muy bien, te vas a divertir, vas a estar ahí este, riéndote, vas a estar llorando porque hay muchos números bastante interesantes y pues que mejor que que de la mano de estos chicos tan talentosos, ¿no? A ver, los tapatíos, el público tapatío, si somos de ir a musicales, si nos gustan los musicales, ¿o cuesta trabajo? Creo que ese es un punto importante, creo que musical es uno, uno de las, pues, de las propuestas o lo que queremos hacer es llevar al público nuevos, por ejemplo, conocemos todos el Rey León, ¿no? Conocemos la música de Rent, pero ¿por qué no también llevarle al público nuevos, para ellos nuevos, podría decirse, como musicales contemporáneos como The Book of Mormon o otras propuestas para que puedan escuchar y saber, ah, ok, este es otro musical y con talento tapatío. Hay más musicales que no son solo Cats, Vaselina o cosas así, ¿no? Existen otro millar de musicales que la gente puede ir a disfrutar ahí. ¿Y quiénes pueden ir? A ver, los adolescentes, los papás, si tengo niños, los puedo llevar o no, ¿para quién está dirigido? Fíjate que es 100% familiar y es para todas las edades, para, lo va a disfrutar desde el niño más chiquito porque tenemos cosas de Disney como el Rey León o el más grande que conoce desde Miserables hasta Vaselina. Los abuelos para que vayan con el fantasma de la ópera, algo más clásico. La verdad es que es pensado para todo público y bueno, acercarlos al musical, al teatro musical en sí y son los números productores de obras famosas y no tanto aquí en México, pero que las conozcan y que son muy divertidas y que bueno, van a seguramente más que una se van a saber, van a cantar, van a conocer y lo van a disfrutar y divertirse mucho. A ver, platíquenme de la preparación, porque sí, se presentan un día, pero híjole todo, desde la elección de quiénes van a participar, de quién surge la idea, este, cuántos ensayos detrás, ¿cómo fue? Mira, nosotros somos una productora que se llama Junior Producciones y llevamos planeando esto cerca de cuatro meses, ya en ensayos, pues dos meses, pero intensos, somos más de treinta actores en escena y entonces, pues, la preparación ha sido como muy exhausta, pero la verdad, van a disfrutarlo muchísimo porque se nota la preparación y se nota que los chavos ya traen esta onda de querer hacer las cosas diferentes en Guadalajara. Todos ya con un antecedente de obras, de teatro. Así es, en lo vocal está Paco Flores, que bueno, es el papá de los musicales casi, la mayoría lo conoce, está Handi Chávez, también en la producción, está asistiendo Laura Isabel, espero no equivocarme con los nombres, es muy malo. Pero ahí está, eso es una parte de los creativos, y bueno, en escena, ya lo dijo Rafa, son treinta actores cantantes en escena, más de treinta actores cantantes en escena, y seguramente van a ver y escuchar gente que ya conocen, que está dentro aquí en Guadalajara, en nuestra ciudad, lo han visto en musicales, en Chicago, también está en Tiempos Mejores, entre otros muchos, entonces ahí los van a ver arriba en el escenario. Para ustedes que ya están en el mundo del teatro, ya lo aman, ¿no? Claro. Pero a ver, ¿qué pasa cuando salen a una función y ven medio, medio vacío, y hacen esta difusión y todo, pero, híjole, ¿por qué cuesta? Cuesta, hablamos de cuesta trabajo musicales, pero en general el teatro, ¿por qué, Agni? Pues, lloramos primero. No, la verdad, yo creo que, creo que es la educación, más que nada, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi mamá de niño me llevaba al teatro, ¿no? Entonces, ahí se fomenta, yo de niño iba al teatro, yo de adolescente fui al teatro, yo de grande voy al teatro, a mi sobrino yo lo llevo al teatro, entonces es una cadenita. Yo creo que en Guadalajara existen muchos, no quiero decir la gran mayoría, pero sí, no ha ido al teatro una vez en su vida. La verdad, eso es sorprendente y creo que es parte de la educación, parte de cultura, también parte de, sí falta difusión, pero falta también el apoyo, ¿no? Falta de apoyo en los espacios, de difusión, para que la gente, ah, órale, así como vemos un cartel del cine, podemos ver un cartel de teatro, ¿no? Que sí los hay, pero no en su mayoría, hay mucho teatro en Guadalajara y de gran calidad y de todo tipo, entonces yo creo que el público es momento de que se acerque, ¿no? Hablábamos hace poco, en una entrevista, que bueno, en el Estado de México, lo ves en el periódico, ¿no? La cartelera de cine y ves la cartelera de teatro, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Yo creo que todos esos puntos, pues, van sumando a que entres a escena y veas a dos personas, ¿no? Y aún así lo entregas todo, das escena, pero pues sí es como difícil, poder, pues, mantenerse, pues, estable en una temporada de esto, porque, pues, sí, dos personas o una persona, pues, sí lo, pues, sí, sí, sí pesa. Pues, vayas al teatro mañana, ¿dónde, a qué hora? A ver. Mañana en el teatro Guadalajara del IMSS, a las seis y media de la tarde, no se lo pueden perder, musicales uno de Junior Producciones. ¿Nos dan una probadita? Sí. Sí. Yo me voy porque no sé cantar, sino si me he quedado. Yo me voy a invitar más también. No, no, no. Otro día, que a mí me va a gastar. Bien uniformada, bien uniformada. Sí. Los padres. Otro día, chicos, los dejamos adelante. Gracias. Estás, te sientes muy mal, tu vida es gris. No puedes seguir. Tu esposa sufre y llora. Todo se perdió. Tu pelo está encaneciendo, tus dientes cayendo y todo te pinta mal. Humor ya cambió. Tu juras que nada te dio. De ti se olvidó. No te olvides que en el cielo todo cambiará. Dios te bendecirá. Alguien no está nacido aquí solo por vivir, van haciendo lo que les place. Ricos deben ser, todo han de tener, todo el oro deben juntarse. Tienen lo mejor, son de lo peor, nunca tienen que preocuparse. Si la gente sufre o no come bien. Su casa siempre va a leer. Tienen un jardín con sillones para soldarse. No importará si es que los demás no tienen para vivir. ¿De quién es la tierra, la arena y el sol? No dudes, todo es para ti. Si alguno está nacido aquí solo por vivir, van haciendo lo que les place. Tu vida es gris, no pueden ser, no van de tener, todo el oro deben juntarse. Tu esposa tiene la mejor que no llora, todo se perdió. Tu pelo está encaneciendo, tus dientes cayendo y todo te pinta mal. Humor ya cambió. Tu casa siempre grande es, tu juras que dejara solearse. No importará si es que los demás no tienen para vivir. De quién es la tierra, la arena y el sol? No dudes, todo es para ti. Tienen un jardín con alli. Y eso everybody. Tienen un jardín con alli. Te llaman un jardín con alli. Tu hija es gris, no wantas, se perdió. No interesan el jardín con alli. Tienen un jardín con alli. Tienen un jardín con alli. Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Sí, vamos Sí, vamos Muchas gracias Recuerdenos la invitación, por favor, al público Agni, por favor Agni Ok, vamos a estar el día de mañana en el Teatro Guadalajara del IMSS A las seis y media de la tarde Quedan muy pocos boletos, ¿verdad? Muy pocos, contados La verdad, eso está padrísimo Ya estamos a punto de ser sold out Y estamos muy felices Entonces, pueden contactar también por Facebook Para no esperarse hasta el día de mañana O en la página de internet www.jrproduccion.com Bien, gracias por habernos acompañado Y que les vaya a poner Gracias por la invitación Gracias, vámonos a la pausa Regresamos con cine ¡Gracias! ¡Gracias!